...más popular. Los papás le dicen a los niños que si comen bien se van a poner como... ¿Mariana? Tres segundos. Superman. Superman. Aparece Superman. Número tres. Ahora, tengo que terminar la pregunta. Los papás le dicen a los niños que si comen bien se van a poner como... ¿Qué personaje? Superratón. ¡Superratón! El niño no va a querer comer. ¡Superratón! ¡No! No aparece. Eso, Gaby. Los papás le dicen a los niños que si comen bien se van a poner como... ¿Qué personaje? Goku. ¡Gocú! Ok. Está Goku. No, no está Goku. ¿Pero hace ratón quién es Goku? Es que ando medio desconectado. El de... Ah, ya. Caricatura muy tierna esa, sí. Se me pasó grabarla ayer, híjole. Mucha suerte. Nombra un estado de la república con trajes típicos muy vistosos. Monterrey. Nombra un estado de la república con trajes típicos muy vistosos. ¿Qué te dijo? Y te le dijo. Monterrey. Si dijeron Monterrey, obviamente no es un estado, pero si la gente respondió Monterrey, entonces se pudo haber englobado en Nuevo León, ¿ok? La encuesta dice... Nariz. Un insecto comestible. Cucaracha. Media vuelta. Vamos a ver cómo nos va. Entre las prisas nos hemos comido una deliciosa cucaracha. Sabrosa cucaracha. Cucaracha a la plancha. Cucaracha en sushi. Hormiga. Taco de cucaracha. Cucaracha a las brasas. Bien rica. Cucaracha envuelta en salmón. Cucaracha. Qué asco. La última pregunta. Un insecto, un insecto comestible. Y Gaby dijo... Cucaracha. Ahora, chapulín era la número uno. Necesitamos 10 mexicanos más con ese gusto refinado por la cucaracha para ganar el juego. Para ganar 100 mil. Sí se puede. Vamos, Gaby. 10 puntitos. 10 puntitos. La encuesta dice... ¿Para qué se puede usar el balcón de un edificio? Suicidarse. Ay. Esa linda y positiva idea. Sí, señor. Suicidarse. No. Gracias a Dios no apareció. Fue buen intento. ¿Qué es lo que más comen los italianos? Eh, sopa. Pasta. Media vuelta. Pues dijo... Pasta. Pasta. Media vuelta, Tere. Iba a decir sopa de pasta. Iba a decir... Pues pasta. Muy bien. Mientras no dijera sopes, todo estaba bien. Aplausos. Aplausos.